Si te dijeron que anduve Pagando en la madrugada Y que de pronto un recuerdo Me iluminó la mirada Sabrás que estaban hablando de ti Porque aunque no diga nada Sueño contigo Sueño contigo Cuando no puedo tenerte a mi lado Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sin darme cuenta yo sueño contigo Si te preguntas que pienso Cuando me ves distraído Cuando te miro en silencio Y sin quererme sonrío Y sin quererme sonrío Sueño contigo Sueño contigo Toda la vida he soñado contigo Porque mis pasos regresan a ti Al fin de cada camino Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Por donde quiera que vaya Yo siempre sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Cuando te beso y cierro los ojos, sueño contigo, sueño contigo, sueño contigo. Toda la vida he soñado contigo, sueño contigo, sueño contigo, por donde quiera que vaya yo siempre sueño contigo, sueño contigo.